Vámonos al top 10 Y bueno ya después de mucho tiempo yo sé que los hice esperar bastante Pero al fin estamos aquí en el top 10 Los 10 juegos favoritos de todos los tiempos para mí Antes de empezar quiero agradecerles a los que estuvieron desde el inicio Los que le han dado seguimiento a esta lista La verdad pues es una lista personal Son los juegos que yo más disfruto Y pues ya estos son los últimos 10 lugares que hay Si el juego que tú tanto disfrutas no está aquí Puede ser por varias cosas Desde el hecho en que yo solo puse juegos que están en mi colección Eso elimina a algunos de los juegos como Power Grid, Pandemic Legacy Porque pues ya lo terminé También puede ser que simple y sencillamente Estos 100 juegos me gusten más que el otro juego Y es completamente válido Pero bueno algunos de ustedes puede que ya hayan adivinado por ahí Qué juegos hay Y como es un video especial nada más quiero decirles Por única vez desde un inicio del video Que dejen su like Y también se suscriban si no lo han hecho Por favor eso ayuda muchísimo al canal Y ya sin darle más vueltas al asunto Vámonos con mi top 10 definitivo Mi top 10 de todos los tiempos Hasta ahora En el número 10 Un jueguito nuevo Estoy hablando de Great Western Trail Nueva Zelanda Great Western Trail Nueva Zelanda A mi gusto hace lo mismo que hace Great Western Trail Pero de una manera que yo lo disfruto muchísimo más Agarra cosas de la expansión Agarra cosas del juego base Mete cosas nuevas Y es un jueguito en el que vamos a estar transportando nuestras ovejas A través de un camino el cual se va a ir modificando Con las decisiones de los demás jugadores Van a construir edificios Vamos a tratar de conseguir dinero Para conseguir puntos de victoria Que vamos a estar distribuyendo en diferentes estrategias Puede que nos concentremos en mejorar nuestro propio deck Porque en este juego En esta versión de Great Western Trail El deck importa todavía más Te da la flexibilidad de estar armando tu deck Crear un motor con él Y la verdad los turnos se vuelven muy explosivos Puedes estar viajando en el mapa Con los barquitos Que no es un camino tan largo Ni tan lineal Como puede ser en otras versiones de esta mecánica En Great Western Trails anteriores La verdad es que es un jueguito que sí Es más pesadito que el juego base De hecho yo diría que este no es el juego que debes de usar Para introducir a las personas a conocer Great Western Trail Para eso el juego base sigue siendo una joya Una maravilla Pero la cantidad de toma de decisión La carnita extra que le echan al asador Valga la referencia En este juego La verdad es que me llena el corazoncito Todo lo que agregaron a mi gusto Mejora la experiencia Y pues nada Este es el Great Western Trail Con el que yo me voy a quedar Y el que va a ocupar El número 10 de esta lista En el número 9 Un jueguito Que ya mencioné Que es uno de esos Que a mí me relaja jugar Y estoy hablando de Biticulture En Biticulture Vamos a estar haciendo nuestro vino De una manera muchísimo más artesanal Vamos a estar tratando de producir uno o dos vinitos Y venderlo a la gente Es un colocación de trabajadores muy bueno Que maneja un sistema de estaciones En el cual tienes que administrar a tus trabajadores Para sacarle la mayor cantidad de provecho A tus acciones También el hecho de que puedas explicar el juego Explicando la temática Le ayuda muchísimo Cada uno de los pasos Es intuitivo Y la verdad es que Con la expansión de Tuscany Pues el juego se completa Se vuelve muy muy bueno Y el problemita Que tienen algunas personas De que se puede convertir En un juego De nada más jugar cartas Y no conseguir puntos por vino Yo lo solucioné Combinando algunos de los decks Que vienen en las expansiones Para personalizar una experiencia En la cual el vino Pues toma el foco central La verdad es un jueguito Que yo disfruto mucho Es un juego que me relaja jugar Y si me conocen Sabían que iba a aparecer En algún lugar del top 100 A lo mejor no se lo esperaban tan alto En el número 8 No es el único juego En solitario de esta lista Pero es uno muy muy temático Que yo disfruto bastante Y el número 8 Es Final Girl En Final Girl Vamos a tomar el rol De la chica final En una de esas películas Slasher Vamos a tratar Al principio De estar escapando Del asesino Tratando de empezar A conseguir un poquito más De cartas De hacerle un poco de daño Por aquí y por allá Hasta que finalmente Logramos desbloquear Algunos de nuestros poderes Tenemos mejor equipamiento Y vamos y nos enfrentamos Al asesino Y la verdad es un juego Que yo disfruto mucho La variabilidad que tiene Con todas las expansiones La forma en que puedes combinar No solo los escenarios Sino también los asesinos Y las chicas finales Los eventos Y el setup variable De cada uno de los escenarios Que le agrega Muchísima rejugabilidad Al mismo tiempo Los poderes de los asesinos También van cambiando Si tiene ese pequeño detalle Que puede ser muy azaroso Pero hasta eso Puede ser hasta cierta manera temático Pero esa partecita Del azar Y cómo puede patearte El trasero De la nada Es por eso Que no está En el siguiente número Que también Es un juego en solitario Y pues ya Con esa introducción El número 7 Es Marvel Champions Marvel Champions Lo menciono como un juego En solitario Porque es como más Me gusta jugarlo En este juego Vamos a estar a cargo De un héroe Y vamos a pelear Contra un villano Muchas de las mecánicas Que vamos a ver En este juego Me recuerdan un poquito Algunas mecánicas De otros TSGs Donde vamos a estar Tapando nuestros héroes Para hacer algunas acciones Vamos a manejar acciones Reacciones y demás La verdad es un juego Muy bueno Si lo sacas de la caja Y te pones a jugar Con los decks preconstruidos Pero lo que hizo Que se quedara En esta lista Y que yo lo amara tanto Es la posibilidad De construir tus decks No es lo mismo Jugar con un Capitán América Que está en agresión A uno que está en liderazgo A uno que está en protección Esa partecita De estar armando Tu propio deck Experimentando Con cada uno de los héroes Disfrutando Cuando llegan nuevas cartas Es lo que me atrapó En Marvel Champions Y lo que hace Que yo lo disfrute muchísimo Yo siempre fui mucho De disfrutar Armar los decks Y este juego Me permite hacerlo Y explorarlo Una y otra vez La verdad Yo estoy encantado Y enamorado De Marvel Champions En el número 6 Tenía que estar aquí Si ya me conocen Saben que hablo muchísimo De este juego Ark Nova En Ark Nova Vamos a estar jugando Cartas de animalitos En nuestro zoológico Y vamos a tener que administrar No nada más Las acciones que estamos haciendo Porque es un sistema De acciones muy entretenido En el cual cuando haces una acción Las demás acciones Se vuelven más fuertes Pero esta se va al inicio De la fila Y se vuelve muchísimo más débil Así que también tienes que estar Organizando tu espacio Con algunas de las metas Que van a estar En el tablero Conseguir cierta cantidad De animales Conseguir cierta cantidad De símbolos O espacios Ocupados en tu terreno Al mismo tiempo Cuando ya jugas Con los tableros avanzados Cada uno de ellos Te va a desbloquear Un poder que te hace jugar Un poquitito diferente A los demás jugadores Y un sistema De puntuación Que la verdad Yo disfruto mucho En el cual tu emoción Y tus puntos de conserva Se van a juntar En una línea Y en el momento En que se cruzan Se acaba el juego Quien tenga más puntos positivos Es quien gana La verdad Esa mecánica De dos marcadores De puntuación Que ya lo hizo Raias of the Ganges Alguna vez Yo la disfruto mucho Si a eso le sumas La posibilidad De algunos combitos Que puedes estar armando Con los animales El hecho de estar Administrando tus acciones La verdad Es una chulada De juego Yo lo disfruto mucho Si bien Mientras más jugadores Más va a durar el juego Y eso no necesariamente Es bueno Yo disfruto mucho Lo que estoy haciendo En mi tablero Lo suficiente Como para que Si los otros jugadores Se tardan un poquito más Yo estoy entretenido Viendo lo que estoy haciendo Y planeando lo que voy a hacer En el número 5 Un jueguito De roles ocultos Podría llamarse Pero no es tan así Tenía que ser De la mente De Martin Wallace Nantinarkin En Nantinarkin Vamos a estar Tratando de ganar el juego ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí está Lo interesante Ya que dependiendo Del personaje que tengamos Es lo que vamos a buscar Hay un personaje Que quiere que se acabe El deck de cartas Otro personaje Quiere tener control De muchas zonas Otro simplemente Estar en las zonas Otra persona Quiere juntar un montón De dinero Otra persona Simplemente se quiere Esparcir por el mapa Y la verdad Es un jueguito Que va a brillar Mientras más lo juegues Ya que todo el mundo Va a conocer los personajes Van a poder estar Blofeando A lo mejor estás juntando Un montón de dinero Para que crean Que eres el personaje Del dinero Pero en realidad Estás esperando Que el deck se acabe Su sistema de juego También es muy sencillo Juegas una carta Eso es lo que dice Pero también brinda La oportunidad De si tienes las cartas Adecuadas Poder estar conveando Y la verdad Es un juego Que te va a mantener Pendiente de lo que está Pasando en el tablero Todo el tiempo Porque tienes que estar Checando Que está haciendo Cada uno de los jugadores Cuidando las condiciones De victoria Que aunque esté O no esté el personaje Como no sabes Quién es quién Tienes que estar Teniendo todo Bajo control Y al mismo tiempo Cuidando tu propia Condición de victoria La verdad Es un jueguito Que no tiene El reconocimiento Que yo creo Que merece Nantinarkin En el número 4 Un juego Que desde la primera vez Que lo probé Sabía que iba a ser Uno de mis favoritos De toda Toda la vida Los Rings of Arnak Lo probé por primera vez En el lesson digital Que se hizo Acabé fascinado Me urgí a tenerlo En físico Cuando llegó a mis manos Lo jugué una y otra Y otra vez Al grado que ya sentía Que lo había quemado Y de repente Llegaron los personajes Asimétricos Que la verdad Le dan otra profundidad Al juego Cambian el track De investigación En el cual Vamos a estar avanzando Es un jueguito Que ha evolucionado Y que cada vez Que sale una expansión Me gusta más y más Van dos expansiones Ya nada cabe En la caja base Yo lo disfruto mucho Y para aquellos Que no saben Que es los Rings of Arnak Rápido Es un jueguito Estilo Indiana Jones En el cual Con colocación de trabajadores Vamos a ir explorando La isla Tratando de conseguir puntos De diferentes formas Investigando Comprando cartas Derrotando monstruos Considero que las expansiones Al menos La primerita En la de líderes De expedición Es completamente necesaria Ya que te brinda Muchísima más variabilidad Y esa asimetría De los personajes Que la verdad Ayuda a explorar Otros estilos de juego En el número 3 Lo que creo que va a ser Una sorpresa para muchos Five Tribes Así es El juego que fue Mucho tiempo Mi número 1 Ha bajado Al número 3 La verdad Creo que tiene mucho Que ver el hecho De que ya he jugado Muchísimos más juegos Esta última vez Que jugué Five Tribes Me encantó Me sigue gustando Pero la verdad Es que sentí Que ya estaba Un poquito Algo básico Por así llamarlo Algo le faltaba No estaba esa chispa Que siempre estuvo Cuando lo había jugado En Five Tribes Es un juego abstracto Que con la mecánica De mancala Vamos a estar manejando Los meeples En el tablero Para tratar de llevárnoslos Y hacer acciones No nada más Del color de los meeples Sino de la localización Donde acabamos Es uno de esos juegos Que te presentan El tablero Y te va a doler La cabeza Y al mismo tiempo Un sistema de subasta Por turno En el cual vas a estar Sacrificando tus puntos De victoria Para tratar de ir primero Pero si alguien subasta Más que tú Va a ir antes Lo cual quiere decir Que va a cambiar El tablero Y no necesariamente Lo que habías planeado Lo vas a poder hacer Es un juego Muy abstracto Pero la verdad Estos otros dos jueguitos Que están arriba Los he vuelto a jugar Y los disfruto todavía Más y más Con cada partida En el número dos Lisboa Lisboa De evitar la cerda Es un juego Que la verdad Me costó mucho trabajo Tanto aprenderlo Como aprender A enseñarlo Es un juego Que te va a intimidar Con todas las opciones Que te brinda Pero una vez Que entiendes Todo lo que se puede hacer Con solo jugar Una carta En una de las dos Posiciones de tu tablero El estar esperando Para seguir Y copiar el turno De un oponente Y como aprovecharte De las ventajas Que brindan Tanto los poderes Que puedes conseguir Ahí en la iglesia Como el hecho De estar pendiente De que construye Cada quien Para poder sacarle Puntos de victoria La verdad Hace que yo disfrute Muchísimo Lisboa Es un juego Que tiene muchísima Profundidad Quizá no va a ser Del agrado De todos De cómo se ve En la mesa Pero lo que logra Con una sola toma De decisión De jugar una carta Y todo lo que desencadena Es lo que hace Que yo ame Este juego Con muchísima pasión La verdad No esperaba Que me gustara tanto Cuando empecé A jugar los juegos De evitar la cerda No creí Que iba a ser Mi favorito Pero la verdad Es que estoy muy feliz De haberle dado La oportunidad Porque ahora Es un juego Que yo amo Y en el número 1 Si me conocen Ya saben Cual juego No he mencionado Número 1 Scythe Y pues nada Por mucho tiempo Dije que Scythe Debería ser Mi juego Número 1 Por toda la cantidad De contenido Que tengo Para él Y el estilo De juego Que yo disfruto Y la verdad Ha llegado el momento De darle el lugar Que creo Se merece En esta lista Tengo todas las expansiones Para Scythe Scythe definitivamente Es un juego euro Que a lo mejor Algunos de ustedes Entraron con la perspectiva Equivocada Creyendo que iba a ser Un juego de guerra Sin embargo También Todas las expansiones Ayudan a personalizar La experiencia de Scythe Si quieres que sea Un juego que se acabe Muy rápido Pero al mismo tiempo Haya muchísimo combate Lo puedes hacer Lo que sí tengo que decir Es que ninguna De las expansiones Realmente va a cambiar El hecho del juego base Es decir Si no te gustó Scythe A la primera No te va a gustar Con ninguna De las otras expansiones Pero la ventaja Que brinda tener Todo Scythe Es que puedo personalizar La experiencia A como a mí Se me antoje Como a mí Me dé la gana Jugar en ese momento La simetría En las facciones Quizá no es tanta Pero de todas formas Es divertida Explorar las combinaciones De los tableros Es un poquito lento Al inicio Pero sin duda Hace check En todas las cosas Que yo disfruto De los juegos de mesa Y sí Sí Definitivamente Scythe no estaría aquí Si no fueran Por las expansiones Pero bueno Tengo todo lo de Scythe Y disfruto muchísimo Y eso le da El número 1 a Scythe Y pues nada Llegamos al final De esta lista Honestamente No sé cuándo O si la volveré a repetir Seguro en algún momento Haré algún tipo De actualización Porque vaya Voy a seguir jugando Juegos de mesa Voy a descubrir Todavía más Y espero La verdad Espero jugar juegos buenos Que finalmente Me terminen encantando Al grado de que Pues le compitan A estos 100 jueguitos Que están aquí Agradezco mucho A todos los que le dieron Seguimiento a estos videos Espero la verdad Los hayan disfrutado O al menos Hayan encontrado Algún jueguito Que no conocían Y que ahora Les picó el interés Y quieren probarlo Les vuelvo a recordar Por favor Dejen manita arriba Si les gustó este video Y de igual manera No olviden suscribirse Y activar la campanita Para recibir Todas las notificaciones Del canal Y desde luego Síganos en todas Nuestras redes sociales Para que no se pierdan Nada de lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la Próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil